Si alguien escuchara hablar en español que dirían que parece flamenco Pues muy bien Te toca la flauta No me lo he hecho, pero es muy bien No me lo he hecho A poco Tener la atención No me lo he hecho No me lo he hecho No me lo he hecho Moco Moco Me oculto, ¿ya ves tú? A ver, ¿dónde voy a prender? ¡Amigo! ¿Puedo saber algo? ¿No es una cosa diferente? Es una cosa rica. Siempre hay que ir a la puerta de la puerta. ¡Vamos! 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 ¡Narse! 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 ¡Vamos! 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 Vale, parece ser que lo aprecian. Me van a hacer un trato cordial. Está bien. Ahora, ¿no? No, ¿no? No sé. No sé. No sé. No puedo hacer fotos. Vaya perdida. Los verdes. ¿Vos hay vuestra educación? ¿Dónde ya la inglesa? Corápolis. ¿Jajajaja? ¡Gracias entonces! pero como se escucha en japonés no se va a escuchar en español en la vida busco piscines elevadas y plazas desplazadas para eludir al enemigo, yo quiero matarlos el manda el objetivo se escapa el objetivo se escapa pues tendré que ir a por él bueno, no pasa nada, eso es normal nada, se escucha muy bien así en japonés ah, lo puedo asesinar tampoco ah, que tiene que hacer esto le metemos los ojos con coraje solo un cubarte ataca desde las sombras nada, esto le ha fracasado, ¿verdad? a ver pues tenemos que bajar por algún sitio sin hacer ruido por aquí por la izquierda, a ver si puedo hacer algo vale, aquí tranquilamente no, no me ves, tranquilo no me vas a ver soy un maldito ninja al principio tendría que subir ahí arriba pero creo que lo ha liado vaya se han cargado una mujer, tú no entiendo una verga es imposible el tejado está aquí delante, ¿verdad? aquí está, vale casi me ve casi me ve vamos a hacer la tirada así simplemente dime que puedo salvarlos no vale voy a dejar que la gente muera así porque sí y a este no puedo hacerles nada pues porque no, o sea porque si me carga uno luego tendría que matar a otro no me daré tiempo no puedo matar a la gente de un golpe, etc vale a ver si se críe, eh el parcula que te estoy marcando no vaya vale a ver de dónde va soy ninja de las sombras un fantasma y el tío está sordo como una tapia, eh madre mía que no me está escuchando uy, ese es su hermano, seguro su hermano, C坂 oy también en la casa no, me queda no hay nada en la casa siempre hay quebrarse así o gran No lo voy a matar, ¿no? Por ahí con tranquilidad. No voy a matarlo, porque siempre iré. Hostia, si te lo lío. Estamos liados, pero mucho además. Joder, ¿pero tú haces qué hago? ¿No mato a la gente? Dice, va a matar al literal. El otro ya estaba sacando la espada. En duda, alarma. Pues no va a dar la alarma. Alma de cántaro. Que nos atraviese el mercado, que nos salte la alarma. Esperemos que esté solo, ¿no? Sí. Vayamos aquí a dos guardias, ¿no? Dos. De esos tenemos tres y otro más al fondo. Ahora sí que hay el clavo aquí. Vale, atravesemos el mercado libremente. Tú, al pozo. Ara. Asuélame. Hombre, aquí abajo. Vale. No, no se escapa, no se escapa. No preocuparse que no se escapa. Soy un gato en la noche. Uf, te voy a pegar una bajaza en el cuello, eh. Cuidado. Te estoy siguiendo. Esta es así de siglo y no me gustan nada, eh. Ah, que este está acá, vale. Pensá que era el otro. Toma. Al suelo. Que guapo, tío. Ella está paniqueando. Taka, suscríbete. Dígase, si intentara. Pero no me vayas con los dramas, eh, que me pones nervioso. Dios mío. Por dicho, hacemos un pequeño resumen, ¿vale? Para aquellos que no se acuerden. O para Leon Daniel, ¿vale? Que acaba de llegar un poco tarde, no pasa nada, Leon. Perdón, me voy a agachar. Hemos seguido simplemente el camino de Yuna, ¿vale? Que tenemos que ir a rescatar a su hermano, lo hemos hecho. Hemos entrado en el campamento sin que se dé cuenta nadie. Hasta ahora que han hallado la marca del muerto, al escravizo. ¡Vamos, mijo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vaya a todos los cohetes, tú! Eso es para hacer ver que... Que no, que hay una alerta, vaya. ¿Son tontos o qué? Son tontísimos, ¿no? Vale, menos más ahora. Vamos a ir bajando porque, según parece, estos no son capaces de bajar solos. Mira qué chula la playa, parece que estaba mucho más lejos, eh. Me imagino que tendremos que ir andando para allá o... No, que sí. Tampoco me dice mucho más. Realmente con Kenji la encrucijada. ¡Ah! ¿En serio? La encrucijada, tío. No sé Kenji, a ver... ¡Ah! Este es Kenji. Pues está acá. ¡Ah, no! ¡Claro! Kenji es el... Es el hombre este, tío. Vale, no me acordaba, tú. Kenji es el mercader. Aquí, aquí, vale, vale. Tengo unos líos del hombre, que no veas tú. Kenji, taca, no sé qué. Vale, es por aquí, en principio. Kenji es el otro mercader... Un poco pocho, vaya. Ahí veo lo que viene. Eh, mira, mira. ¡Atentos, Amesco! ¿Son cuánto? 7, ¿no? 6, 7. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Otro más! ¡Siguiente! ¡Aquí, puerco! ¡Ah, mira! ¡Yo no me estaba ayudando! ¡Ah, mira! ¡Yo no me estaba ayudando! ¡Está pegando una puta arquebra que lo que caga tú! ¡Bueno, me quiero coger! ¡Vale, dale! ¡No! ¡Esquivo, esquivo! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Ya! ¿Listo todo? ¡Mira este! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vale! ¡Ven más enemigos a la derecha! ¡Uy! ¡Va lo que viene aquí! ¡Pues contra ellos me enfrento! ¡Ya ves tú! ¡Toma! ¡La frente! ¡Te pego uno tuyo y lo otro pego yo! ¡Vale! ¡Ya ponemos aquí para cubierto! ¡No he hecho base! ¡Poco a cubierto! ¡Vale! ¡Joder! ¡Me está pegando una buena! ¡Pero un poco aquí a distracción! ¡Vamos a poner! ¡Pero! 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 ¡Hostia! ¡No me dejan entregar más! ¡Mira eso! ¡Toma! ¡Fuera! ¡Gua! ¡Guay! ¡ Igual deberíamos habernos escondido! ¡Pero bueno! ¡Esto nos va a dar mucha experiencia! ¡Eso es lo que nos gusta a nosotros! ¡Expeten! ¡Caltito va! ¡Ahí. ¡Ah, monstruel! ¡Toma! ¡Vamos bien! ¡Buenísimo! ¡Vamos a ayudar a los amigos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Jo de macho! ¡Todo bien, ¿no amigo? Estaba ofreciendo a los enemigos finos, ¿eh? Madre mía, tú Vale, bomba Mata a los enemigos con el arco corto A buenas horas Uno... Claro, no me habían dicho que tenía que matar nada ¿Este quién es? Taka ha caído Bueno, animamos, ya ves tú Vamos, Taka, hombre Eres muy vago Nada Ahora mata a mí No Ahí veo yo ¿Lo he matado yo? No, me la ha quitado, me parece, ¿no? Ah Mata enemigos con el arco corto Si me han quitado dos, ¿qué dices, hombre? Busca y observa al líder mongol Lo voy a buscar y lo voy a matar ¿Quién nos dispara? ¿El enemigo hay arriba? Nada, le da justo en el madero, tío Nada, tío Hay físicas de Rainbow Six, vamos Y hay que ir con el arco de aquí, ¿vale? No tengo flechas, ¿en serio? Sube, sube, sube ¡Sube, mijo! ¿En serio? No puedo matarlo porque... No tengo flechas Dios Vamos a buscar aquí al menoncito este Y nos lo cargamos Munición a buenas horas Joder, macho Tiene que ser... Uy, se va a ser complicado matar luego En el arco Ven aquí, mijo, ven aquí ¿Me he pegado yo mismo? Sí Soy un máquina, ¿no? Me han dicho A ver, esa sí No muerto A ver, que me quito Me ha metido la otra, ¿eh? Muy bien Con la flechita esa, tope Me quedan tres líderes por matar Para la siguiente ranura esa No quiero más Perfecto, me ha pegado en la boca No la mates, yo no la mates Vale, bien Vamos Ay Parece que me tenía que haber cargado a tres con arco Me he cargado solamente a dos Según esto, sí Un poco extraño Toma, puerta Lutamos un poquito Un cofre, perfecto Aquí, a ver, ¿cuántas hay? Veinti-algo de propisiones, ¿no? Como siempre Au Uy, acero Esto es mucho más importante Me gusta Eso va a mejorar cosas Va a venir muy worth ¿Qué más tengo que hacer aquí? Realmente con Kenji y la encrucijada Ah, por allí Vale Vale, esto era como una misión secundaria Un tanto extraña Así Hierro para mí Vale, pues tenemos que ir a la encrucijada Que la encrucijada será como un camino Y donde se cruce un cruce Vaya Venga, atácame No me lo creo Tiene Me mata este Y me cago 10, 11, 12, 13 Así Voy para acá Tampoco Ala Si no es ni ahí tú ¿En serio? Objetivo A derecha Sí, pero si es aquí arriba Vale, es aquí arriba Espérate Pues esto que abandonaba Qué raro, ¿no? Ahí viene un enemigo ahí Vamos a dejarlo, pobrecito Pues ahora sí que me deja Ah, pues ahora sí que es raro Se han tenido para arriba y no Y ahora sí No sé A ver, va, compañeros Ocultémonos Mis respetos, caballero Monta en tu caballo Voy para allá Cinemática Hace tiempo que no me quedé en cinemática Bastante además Bueno, no sé si quedé en cinemática Me he echan para allá O sea, no me dicen para dónde Siempre me peguen un poco Demasiado Vale, pero Ascenso del arquero Una bonita vista No me parece a mí Mucho bosque Vale, ahora sí que sí Cinemática, perfecto Hay un pozo Sí, en la barrero Lleva Si usamos Un pozo Que se puede hacer un instrumento Deja a un nudo Levantar ¡Pum, pum, pum! Ah, sí me gusta Para que veas como somos, eh, que somos Arigato Arigato